Luego de los participantes del día de hoy, ¿quién se está llevando el premio esta tarde en este Cerebro en Movimiento? Señor Santos, con una excelente participación, nuestros amigos que se comunicaron con nosotros, cada quien tuvo un desempeño excelente, el día de hoy no tenemos quejas ninguna, pero definitivamente debe haber un ganador, como es el caso de nuestra amiga Más el Marmolejo, con 19 palabras de hoy, Marcel Marmolejo con 19 palabras. Es correcto, señor Santos, se lleva 2.000 pesos gracias a nuestra gente de Bank Reservas, porque Saber es nuestra mejor reserva. Muy bien, bueno, ya tuiteó, bueno, Marcel, ya sabía que la había pegado. Marcel Marmolejo, si quieres puedes venir a buscar tu dinero. Que esto no es que un día de esto, el que se saque un premio aquí puede venir en una goma a buscarlo. Dios mío, correcto, la tuiteó de una vez, ella diciendo el premio, diciendo el premio y ella dice, yes, gracias, el mismo golpe. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias por participar, esto ha sido Cerebro en Movimiento, gracias a nuestra gente de... Bank Reservas, el banco de los dominicanos. Bank Reservas, el banco de los dominicanos, presentó... Cerebro en Movimiento. Ustedes lo oyen, lo están escuchando por aquí con nosotros, Felipe Polanco, Felipe Polanco. Moruga. ¿Qué hay? Mi querido Felipe, ¿cómo está usted, señor? Yo decía a mí cuando yo llego a mi casa, ¿qué hay, cenaro? Dios mío. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, bueno. Tranquilidad. Felipe, que tiene un compromiso mañana. Mañana en Nadere Teatro Bájaros. Mañana hay un compromiso con Felipe Polanco Boruga. El que tiene más de 40 años, tiene poco sitio donde ir. Por eso te invito a una noche de humor y recuerdos con Felipe Polanco Boruga, que soy yo. Un show lleno de música, anécdotas, cuentos, política y mucho humor. Nadere Teatro Bájaros. Viernes 16 de octubre a las 10 de la noche. Boletas en Tic Express. Nadere Teatro Bájaros. Información 829-898-2548. Tiene más, tiene más, tiene más de 40 años. Tiene más, tiene más, tiene más de 40 años. Bueno, robotón. Tú sabes que eso va a ser uno de los segmentos de la noche. Del show de mañana. Sí, porque la idea es hacerlo bien... Interactivo. Interactivo. Tú sabes que antes se decía on-plug. On-plug, claro. Ya nadie dice eso. No. Ya tú sabes que aquí todo es moda. Ahora sí, sí. Pero ahora es interactivo. 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 O sea que tú vas a estar haciendo, tú vas a hacer tus chistes. Sí, pero poco cuento. Ustedes se han cogido a ese mercado. Ajá, ajá. No sé. Ajá. Y entonces la idea es que la gente participe. Sí, que la gente participe. Tuve ese segmento desde que tiene más de 40 años. Hemos hecho un par de experimentos y han sido increíbles. En el último show en el Hard Rock hicimos una cosita con eso. Y eso fue un escándalo. Ajá. Ajá. Entonces la gente le gusta participar y lleva su clavo. Sí. Sí. Entonces nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a segmentar el Conde. Ajá. Vamos el Conde de arriba abajo. Oye, el Conde bueno, el Conde bueno, pero no de ahora. Sí. El Conde. El que compró en Bartolo I. En Bartolo I. Sí. El que compró en La Isabela, que vendía libros. Sí, es verdad. El que fue a íntimo. ¿Eh? El que fue a íntimo. Era bajo el sótano. No, pero íntimo es del otro día. ¿Del otro día? No, no. Es que íntimo es del otro día. El que bebió café en el 1 y 5. En el 1 y 5. Y al lado estaba el candado. El candado. En el candado era fabuloso. Están todos en el Conde. No, no, no. Ok. O sea, vean que tú estás. Vamos a seguir. Deja. Deja cuando los de 40 entres. Es más 60. Es más 60. No, no. Porque yo no iba. 19, 20 por ahí. El que bebió en el Panamericano. Que estaba en el Conde. Ah, pues yo bebió en el Panamericano. Tú ves. Él traió la cero. Tú ves. Tú ves que tú dices. Él traió la cero. Jorge, tú eres más viejo que todo el mundo. Y chicharrón de pollo del Roxy. Del Roxy. No, pero y en el Mario. Y en el Mario. Ok. En el Roxy Mario Panamericano. Y Panamericano. Yo iba ahí. Y el chicharrón más famoso. ¿Y la cédula Borugia? No. Papá. ¿Y a papá? ¿Y a papá para allá? Vamos a entrar ya la cédula. Vamos a entrar ya la cédula. Vamos a entrar ya la cédula. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el más viejo que usted? Pero uno nomás. Exactamente. ¿Y por qué le vio primero que usted allá? ¿Y por qué le vio? Yo no. Ah. Yo empecé a ver si sale. Ok. ¿Y entonces? Sí. El que vio a Jorge Radio Tricolor. Ah. No, la onda musical. La onda musical y Radio Tricolor también. El que vio el Santicló de la Margarita. ¿Qué mangas son el Santicló de la Margarita? Ah. Un viejo golo con cuatro de mano. ¿Tú sabes quién hacía la voz del Santicló de la Margarita? ¿Quién? No me digas que tú sabes. No, yo sé quién era. No relajes. Sí. Ese era. ¿Ese era el Lord de la época? No, el locutor de la época. Se llamaba. ¿Fabían? No. Wow. Espérate, que él fue quien hizo esa voz de la Margarita. Wow. Espérate, espérate. La va a pegar lejos porque yo no sé. Nadie sabe quién hizo la voz. Está bien atrás, bien atrás, bien atrás. Bien atrás. Era un locutor. Dígame que no es la pelota. Era un locutor de casos y cosas del mundo. Wow. 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 Yo me acuerdo. La gente que me escriba, que era un locutor famoso. Yo me acuerdo como ahora. Pero latino. ¿Eh? Latino. Latino, dominicano. ¿Dominicano? Dominicano, que era un locutor. Tenía un programa que se llamaba Casos y Cosas del Mundo. Oscar Iglesias Baer. Oscar Iglesias. ¿Cómo que se rompó? No, porque duró mucho sin ver. ¿Cómo que se rompó? Oscar Iglesias. Claro. Oscar Iglesias. De H.I.Z. De H.I.Z. Oscar Iglesias Baer. Que tenía un programa que se llamaba Casos y Cosas del Mundo. Yo lo he hecho. Matado, matado. Ahí me dejó ser. Matado, matado. Matado, matado. Yo me acuerdo como ahora. Señor. El que vio El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. ¿Cómo hubo que hacer desde que saliera? Exactamente. ¿Era Papi Quesada? No. ¿No te pasa? ¿Era Alemán? Eso era Alemán. Ah, verdad. El Mundo al Instante que lo daban alante de la película cuando tú ibas al cine. Sí, 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 sí. Le ponían eso, El Mundo al Instante. Y el que vio del cine, Cine Revista. Cine Revista. Pero lo que hacía Papi Quesada era El Mundo en Cuestión de Minutos. Que cogían un... Un mundo. Un papamundo. Un papamundo dando vueltas. Un papamundo dando galletas. Y salían dando vueltas. Y entonces, cámara Q. El Mundo al Instante. El Mundo dando vueltas. Pero que a veces le daban muy duro. Y tú veías el mundo que se iba de equilibrio. Amigos míos. Tiene más. Tiene más. Tiene más de 40 años. Tiene más. Tiene más. Tiene más de 40 años. La mujer que usó Perlina. Perlina para... Para la crema Perlina. Déjame decirte que yo he conseguido... ¿Qué? Fotos. ¿De Perlina? De Perlina no. Datas de Glostora. La Glostora. ¡Wow! ¿Y el Deporte Cabe? ¿El Deporte Cabe? Sí, su cabello. Todavía lo hace. Yo me acuerdo del comercial de Glostora. De Glostora. Que decía... Decía si su cabello hablara, pediría Glostora. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y tú te acuerdas del de Breacol? Breacol. Lógico. Breacol. Sí, era un pañuelo en el dimensión. Sí. Que se quedaba la puntica arriba y abajo. ¡Ah! Cuando te dé el mínero no avisa. ¡Ah! Tú se fue aquí todo. Se fue aquí todo. Dios mío. ¿Y tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del... ¿Tú te acuerdas del... Ven, ven para decirte. Se puede ir todo esto, ¿eh? No, pero quédense aquí para que aprendan. ¡Oh! Mira, a propósito de la cultura fit que hay ahora. Ah. Sí. Había antes un método que era por correspondencia que te mandaban, que era... Charles Atlas. Charles Atlas. Un peñique de 44 kilos. ¿Era por la playa? ¿Me te acuerdas por la playa? ¿Qué me dieron? No, ¿cuántos años tienes? El eslogan. ¿Cuántos años tienes? 44. ¿De cintura? El eslogan, gracias. ¡Oye, santo! 44 acolacha, Leandro. Tiene la playa atrás, en el paquito atrás, en el fondo. Pero explícame, explícame, ¿cómo es? Un alfeñique de 44 kilos que se convirtió en el hombre más fuerte del mundo. Y entonces te mandaban, eran como unas cosas así, como de tensión. Sí, de... Unas gomas. Unas gomas. No, 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 pero eso va a estar muy bueno, Felipe. Entonces, eso es mañana. Eso es mañana, en Nadel, mañana 16. Y, bueno, hasta hoy, hay una oferta que si compras la preventa, 600 pesos, con el libro es que somos así incluidos. ¡Oh, pero bien! Hasta hoy. Excelente. Muy bien. Y... ¿Quién es más? Cuatro taquillas voy a regalar aquí. ¿Ahora mismo? Sí. Oh, pero bien. ¿Tú quieres...? ¿Me tengan más de 40? No, 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 pero... No, no, no. ¿Tú quieres...? Porque no es para viejos, yo. No, no, eso es para todo el mundo. Un segmento para nosotros. Hay una cosa. Hay que aclarar que es un segmento. Felipe, es un segmento. ¿Pero crean que la noche entera en eso? No, no, no. Felipe, Felipe. ¿Tú quieres que sean dos parejas o cuatro personas individuales? Como tú quieras. Vámonos por parejas, que sean dos parejas. Bueno, como usted... Exactamente, vamos a ver. Disponga. Vámonos para la calle 334-5100. 334-5100. Felipe Polanco. Vamos a hacer comparaciones también. ¿Comparaciones? Sí, tú sabes que el dominicano es muy típico. Y no es lo mismo las cosas hechas por un dominicano que hechas por un extranjero. Por ejemplo. La funeraria no es lo mismo en el extranjero que aquí. No. Una visita a un hospital no es lo mismo allá que aquí. No. No es lo mismo. La tecnología, manejar tu aparato por esa gente allá que nosotros aquí. Mira, por ejemplo, en la clínica... A mí me dijo, una señora hace poco, me dijo, mire, este teléfono tiene cámara. Ajá. Una señora de acá van con la M. Ajá. Ah, sí. Este teléfono tiene cámara. Ajá. En el... ¿Tú sabes en qué año que estamos? En el 2015, ¿verdad? Los teléfonos tienen cámara hace más de 20. Y este carro no me prende. A mí me encanta. Espera, espera, espera. Tú te interno, ¿verdad? Sí. Tú te interno. Primero, el que está interno, habla con la M también. ¿Por qué? No se sabe. Y el que llora en la funeraria, llora con la M. Está bien, pero oye lo que te voy a decir. Ay. Ay. Ay, caramba. Ay, tan bueno que eres. Ay, parece que se está riendo. Pero en el caso de aquí en el hospital. En el hospital, tú te interno, ¿verdad? Ah, sí. Te hicieron una cirugía y el médico va y dice... Prohibido. Por instrucción del médico, prohibido la visita y el señor o la persona solamente puede comer de la comida que le da al hospital. O sea, que tú lo que tienes prescrito es una sopa o una gelatina. Dieta restringida. ¿Qué? Una papita. No, no. Dieta restringida. Pero, 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 y eso se respeta. Aquí te interna. ¿Y qué es lo que dijo el médico que tú nada más puedes comer? Un puré. Un puré. No, pues, pero. Se ha abusado. No, espérate, espérate. Se ha abusado. No, espérate, espérate. Ellos están ahí adentro. Ajá. Y le traen la cena al enfermo. Sí. Y, déjame ver, se la destapan. Sí. Lo primero. Se la destapan y le hablan arriba. Sí. Y esto es... Sí. Ay, no. Y un chubit. Espérate. Chubit. Ay, no, mi amor. No. No, déjame decirte una vaina. Yo crié seis. ¿Tú oyes? Y yo, cada hijo que tuve, fueron muchas sopas de gallina. No es verdad, fulana. Y te mandan a hacer una sopa de gallina. Y te mandan a hacer una sopa de gallina vieja. Y se la llevan a la clínica. A la clínica, lógico. Se la llevan a la clínica. Muchacho, mira. Y el enfermo es peor porque el enfermo dice, total, como quiero, no se va a morir. No, 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 no. No, no, no. Y tú estás operado, abierto, de lado a la... ¿Iban a hacerte chiste a la clínica? Sí. ¿Hacía este cuento? Como así viene un... Ustedes no caben, porque nomás hay dos sillas. Sí. Y se te sienten en el borde de la cama. Sí, es verdad. Y tú acabas de operar. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Te vas poniendo una hora de odioso. Oye. Felipe, explícame de ahí. Me estoy diciendo, señores. Espérate. Mira, me mandaron la foto del Santicló de la Margarita. Increíble. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Dios mío. Felipe, ¿y cómo que la gente vocea a Héctor y a Edgar? ¿Qué tú haces? No, porque el dominicano corta todo. No es Héctor. 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 Dale, ya, Víctor. Ya que está el patote aquí. ¿Qué tal la patel? Héctor. 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 Llamas a esto, la catiuca que baje. Antes uno lo sigue, la gente se reía, pero ya no. Así la gente habla. Y Dios mío, increíble. Y lo que vamos a hacer es una especie de peña. Es una peña. Un grupo para relajar y un show de humor, pero con la gente participando también. Muy bien. Bueno, pues vámonos para la calle, señores. Felipe Polanco, dos parejas. La primera pareja, quiero celular, 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 hermano. En este programa, el mismo golpe. Vamos a anotarlo rápidamente. Anota, anotando, anotando, anotando. Para ver mañana a Felipe Polanco Boruga en el teatro. El pastor de la patel. El pastor de la patel. El pastor de la patel. Que llame a Steven. Calle con nosotros, a las buenas. ¿De quién me habla? Eddie Castillo. Eddie Castillo. ¿Pero dónde andas, Eddie? Ando por aquí, por la Ortega, se sabrosa. Sabrosa la Ortega, se. Eddie Castillo. ¿Quieres ver el show de Felipe Polanco? Claro, claro. Por eso estoy llamando hace rato. Muy bien. Bueno, pues, Eddie. Quiero decir algo, si me permite, con relación a lo de los enfermos dominicanos que ustedes estaban hablando. Ajá. Tú sabes que casi siempre aparece una prima o un hermano que sabe más que el médico. Y por más que le respeten, él siempre quiere decir, no, eso nunca ha funcionado. Ponte esto, que esto no funciona. Dios mío. Es verdad. Ya traigo mi boleta, ¿verdad? Sí, señor, tú y tu pareja. Sí, de acuerdo. Mañana la busco. Increíble. Ok, mire. Mira, ¿tú sabes qué? Me están recordando aquí, a propósito de... ¿De los 40 años? No, de lo que estamos hablando aquí. Señores, de la Genfile School. Oh, la Genfile School. La Genfile School, wow. Yo cogí uno de dibujo, de caricatura. Caricatura por la Genfile School. Había mecánica. Mecánica, electricidad. Y en la mecanografía. 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 ¿No había radio técnico? Radio técnico. Radio técnico. Oye, pero muchos, muchos amigos míos, yo sé que con la Genfile School, sí, señor. Señores, y electricidad y refrigeración. Espérate, ya se lo quitaron en la Genfile School, ya nadie estudia por correspondencia. No, se lo quitaron. No, se estudia online. Online, claro. No por correspondencia. Online. Con la correspondencia eléctrica. Que yo me acuerdo, yo me acuerdo, que si tú, por ejemplo, llenabas una solicitud y la mandabas. Y tú no, 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 120 cartas mensuales. Esta es la oportunidad de tu vida. Sí. Recuerda, estudiar y que si, y te mandaban a que sacar. No desperdicies en este momento. No desperdicies en este momento. Y te mandaban uno de cuentos. Mira, ahora te vamos a dar un 35% de descuentos. Mira, una pena. Una pena. Para estudiar. Para estudiar. Y yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que estudió radiotécnico por la Genfile. Y tú sabes lo que él hizo. ¿Qué? El último día que él iba a mandar el curso, él esperó al cartero, con Tommy Virrete. ¡Hola! ¡Hola! Él sabía que el último curso era el que venía. Y entonces él esperó al cartero. Con Tommy Virrete, el último. Era el que venía, pero era el que venía. Dios mío. ¡Graduadito, graduadito! ¡Graduadito, graduadito! ¡Cállate, buena! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola, hola! ¿Quién me habla? Eduardo Núñez. ¿Perdón? Eduardo Núñez. Eduardo Núñez. ¿Quieres ver a Felipe Polanco Boruga? Claro, hermano, claro. Muy bien, bueno, pues Eduardo Núñez, Eduardo Núñez. Aquí están tus dos boletas para ti, Eduardo Núñez. En la puerta, la puerta. En la puerta, puede ir a la puerta. Tu nombre va a estar en la puerta, tú y tu pareja. ¿Y el otro que ganó? También lo tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, bueno, pues ahí está. Bueno, pues mañana, mañana en Nader Teatro Bar, a partir de las 10, tenemos La Noche de Boruga. La Noche de Boruga. Y nuestra sección de humor y recuerdo con el que tiene más de 40 años. Muy bien. Pero que no es un chau para viejo, al contrario. Claro. Sí, señor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, mi querido hermano. Don Felipe Polanco Boruga ha estado aquí con nosotros en este programa. ¡Eso! 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 ¡Eso!